Yosuyo Nimaz, número 2 de Repsol, que aumentó sus ganancias respecto al año pasado en un 15%, gana 11.600 euros al día, mientras que la pensión media en Euskadi se sitúa en los 1.460 euros. Los magnates del oligopolio eléctrico se llenan sus carteras cada vez que encendemos el interruptor. ¡Haz que paguen!